hola muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes no os podéis ni imaginar la cantidad de emails que tengo de personas que tienen encuentros del tercer y de hecho del cuarto tipo criaturas que directamente se presentan en sus cuartos y que pretenden hacer algún tipo de experimento con ellos sin por supuesto ningún tipo de permiso por parte de las víctimas hoy voy a recrear os un caso absolutamente de libro escalofriante con una cantidad de preguntas ingente y desde luego una cantidad de respuestas que se repiten y se repiten como un auténtico ciclo por parte de las personas que dicen haber visto estos seres y que realmente están realizando experimentos con los seres humanos nos lo tenemos que empezar ya a pensar todo esto que está ocurriendo lo que pasa es que está siendo por supuesto silenciado por las autoridades y creo que las autoridades poco pueden hacer al respecto de lo que está pasando con los seres humanos y los seres extraterrestres tenemos que empezar a hablar ya directamente con esa nomenclatura extraterrestre seres seres ajenos a la tierra que quieren algo de nosotros y que tienen una total libertad de plantarse ante nosotros para alizarnos y hacernos auténticas perrerías voy a empezar con el correo electrónico que he recibido que desde luego es un caso sensacional pero no por menos pues lleno de escenas que desde luego pues pueden impresionar a mí me han impresionado y eso que soy un auténtico profesional en el hecho de pues mirar casos de este tipo y creo que este es muy importante dentro de la casuística que podemos evaluar y estudiar en el futuro ojo realmente es algo que a mí yo lo aviso me ha impresionado me dice hola vicente encantado de saludarte mi nombre es no lo voy a decir por intimidad no me dice tengo actualmente 47 años y vivo en un pueblo de la provincia de córdoba en españa cuando ocurrieron los hechos yo tenía 33 años todo ocurrió cuando dormía voy a representarlo exactamente como me lo dice el testigo y me dice y entonces bueno pues yo vivía en casa de mis padres y tuve lo que en un principio pues creí que era un sueño soñaba que estaba flotando en el aire y de pronto caí sobre mi cama en ese momento el golpe me despertó podría haberme movido pero no no me podía mover solo podía mover un poco no mucho los ojos y cuál fue mi espantosa sorpresa de ver de repente tenso yo y tenso él un ser pequeño ahí estaba a los pies de mi cama cabeza desproporcionadamente grande ahí estaba mirándome a mí yo mirándole a él él mirándome a mí mi impresión fue fatal no podía hablar sus ojos eran enormes eran negros mira vicente me asusté muchísimo esas son las palabras me asusté me asusté intenté moverme como pude dando fuerza todas mis extremidades pero es que es que es que no no podía entonces vi que a mi lado había había otros dos estaban ahí y entré en un estado de total pánico ahí estaban igual que ese de ahí yo claro cuál es la posible reacción que podía tener bueno pues intenté gritar pero no podía no podía gritar quizá llamar a mis padres que estaban cerca yo no podía lo único que se podía hacer en esa situación era como muchísimo forzar los ojos ante el que tenía ahí delante y ante los que tenía a mi lado que desde luego también me estaba mirando a mí era escalofriante no no sobre todo una impotencia no podía hacer nada y cuál fue mi sorpresa que comencé a ver que los que tenía a mi lado a mi derecha pues empezaron pues a acercarse a mí estaban de pie poquito a poquito cada vez más y más y más acercándose hacia mi derecha y hacia mi derecha a mí a mí a mí a mí y venían y venían y yo no podía hacer nada vicente y me da una rabia de no poder hacer nada que es imposible de explicar lo estoy intentando con mis palabras bueno y entonces sí que pude ver algo que estaba clarísimo eran idénticos y además también eran idénticos al que había delante los tres eran iguales y eran bueno su cabeza era desproporcionadamente grande sin ninguna duda sus ojos eran como almendrados como unos ojos negros sin ninguna duda los tres y era curioso porque tenían como una especie de traje de neopreno muy pegado a su piel así y era un color el de su piel pues un color grisáceo lo podía ver perfectamente cada vez estaba más cerca sus detalles los podía ver perfectamente además sus trajes eran como los de los submarinistas más o menos para que te lo imagines el vicente pues así eso era lo que estaba viendo yo esos dos seres es que venían hacia mí y es que yo no podía gritar y aquellos dos seres es que venían el objetivo era yo y entonces el que estaba más cerca de mi cabeza no me cogió el brazo al verlo me asusté muchísimo y entonces vi que me tenía el brazo bien cogido fuerte como si me fuese a hacer algún tipo de análisis efectivamente claro me iba a hacer un análisis sí 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 como los que te hacen en el hospital pues sí lo mismo pero en mi cuarto y ellos allí estaba cogiendo el brazo estaba yo lo veía mi sangre saliendo y saliendo se veía perfectamente y entonces como un terror enorme absoluto en ese momento pues observe que estaban ellos perfectamente rígidos observando la operación yo con mi brazo y entonces de repente ocurrió algo completamente inesperado vicente de pronto escuché algo en mi cabeza y venía del que estaba enfrente de mí y lo que escuché se me ha quedado marcado para siempre en mi vida y te lo estoy contando porque necesito contárselo a alguien necesito desahogarme escuché como a través de una pequeña ranura que tenía como boca pero muy pequeña no sé si era telepatía o venía de la boca en ese momento apenas podía saberlo imaginarlo no lo sé estaba ahí desde luego y lo que escuché yo en mi cabeza fue no debería haberse despertado entonces volví me quedé impresionadísimo y volvía a mirar mi brazo ya habían dejado de sacar sangre pero cuál fue mi sorpresa otra vez que observe un líquido que me estaban introduciendo ellos a mí era frío y además es que me dolía me dolía y además es que me dolía mucho vicente se lo tenía que contar a alguien y ya no recuerdo nada más a la mañana siguiente yo no recordaba nada más pero sí que recuerdo que me desperté con una ansiedad total un dolor de cabeza absoluto y se lo dije a mis padres y mis padres me llevaron corriendo a urgencias me vieron tan mal que me tuvieron que llevar a urgencias con el coche rápidamente porque estaba fatal me dolía muchísimo muchísimo la cabeza de algo que me había pasado por la noche pero yo no me acordaba y entonces en el hospital me diagnosticaron un es un episodio un estrés total un episodio de estrés postraumático y de hecho fue tanto lo que me ocurrió que me dieron de baja me dieron de baja dos días además y estuve un par de días sin salir de la cama además con unas náuseas no sé si del líquido que me empezaron a inocular o a meter unas náuseas que tenía que eran tremendas y sobre todo un dolor de la cabeza que iba a más y a más y a más me dolía muchísimo el brazo me dolía la cabeza tenía náuseas tenía ganas de vomitar tenía ganas de devolver tenía un malestar general y era pues por lo que me había pasado aquella noche no y entonces bueno podría ser cualquier tipo de enfermedad cualquier cosa pero con el paso del tiempo te lo tengo que contar porque con el paso del tiempo me he ido acordando de cosas detalles de flases de lo que me iba llegando pues efectivamente me iba acordando de lo que me ocurrió efectivamente no y hay otra cosa que tienes que saber y es que siempre parecía que estaba en mi habitación pero realmente vicente no era posible por mi perspectiva porque yo dormía en la cama de abajo pero yo a ellos los veía pues como si estuviese en la cama de arriba y yo la cama de arriba nunca la he podido recordar de haber dormido ahí pero yo a ellos sí que les veía como con con cierta altura y entonces eso me ha hecho pensar que aquello aquella escena fue una representación de mi dormitorio sin serlo realmente me representaron mi dormitorio para hacerme aquello y lo que yo tuve efectivamente no fue un sueño fue algún tipo de abducción en donde se me recreó mi entorno se me hicieron experimentos y en un momento dado mi cabeza ya no recordó más pero mi subconsciente pues efectivamente fue recordando poco a poco a través de la memoria lo que me pasó para mí quiero que sepas que es un auténtico alivio pues poderse lo contar a alguien no y bueno pues recibe un cordial saludo y me dice su nombre cosa que no voy a hacer yo por intimidad igual que os animo a todos vosotros a decir pues a decirme a contarme vuestras experiencias y lo podemos estudiar aquí entre todos y además ahora voy a aportar todo lo que yo he estudiado en el tema porque me parece que es una abducción un encuentro de visitantes de dormitorio que es absolutamente de libro lo primero él tiene como una experiencia de sueño no es un sueño es un es una sensación inducida de estar flotando no y él tiene ese momento de que cae sobre la cama no él se ha dado cuenta de que está en la gravedad terrestre él ha sido abducido se piensa de alguna manera inconsciente que está flotando ha sido abducido y ese momento de sentirse en la cama es cuando ya está perfectamente en lo que sería pues la gravedad terrestre número 2 ahí se despierta no se puede mover es como los incubos y los sucubos de antaño de la edad media exactamente el mismo fenómeno sólo puede ver un poco los ojos parálisis corporal mil veces vista por mi parte en este tipo de bueno de incidentes efectivamente seres siempre uno delante observando lo que son las actividades científicas de lo que van a hacer otros dos es posible que incluso aparezcan incluso otros dos él me cuenta que solamente hay tres en la escena no se puede mover efectivamente sólo puede forzar los ojos así de impresionante es la fuerza de la parálisis que se le ejecuta al testigo cosa que también he visto muchísimas veces en muchísimas ocasiones fuerza a los ojos ve a los dos que tiene a su lado y además es que observa su movimiento van a por él él es el objetivo de entre todos los siete mil millones de personas que hay en la tierra son seres grises ojos almendrados ojos almendrados negros además macrocéfalos un cráneo inmenso como con un traje de neopreno no es muy habitual pero si lo he visto en más casos muchas veces aparecen con piel gris normal sin ningún tipo de protección pero en este caso sí que he visto pues lo mismo que hay en otros incidentes en donde hay grises que parece que tienen protección de este tipo en la tierra una especie de traje de neopreno como los submarinistas he visto que hay dos tipos con protección y sin protección y el que está a la derecha le saca sangre y el que está de frente suelta un mensaje un mensaje que es demoledor el sujeto cobaya del experimento no debería haberse despertado algo ha fallado y lo he visto en muchísimas ocasiones en muchísimos casos la tecnología que tienen ese tipo de seres no llega a alcanzar lo que sería el poder de raciocinio de los testigos de los seres humanos a los que se les realizan esos experimentos nuestro poder cerebral nuestra resistencia ante esa infamia que está ocurriendo a nivel biológico es superior a los planes oa los métodos que utilizan este tipo de seres así es y no debería de haberse despertado pero así lo hace lo he visto en muchísimas situaciones de este tipo sacan sangre muestras biológicas pero luego inoculan algo suyo que duele porque puede ser perfectamente seguimiento nosotros lo hacemos con los ratones efectivamente para seguirlo para hacer básicamente quizá una experimentación de acción reacción vamos a ver qué es lo que le pasa vamos a ver qué es lo que puede ocurrir en su sistema nervioso pues directamente en su cerebro también el factor miedo también entra para estudiar y evaluar lo que serían pues ese tipo de encuentros siempre hay miles de factores que se pueden estudiar dentro de estos visitantes de dormitorio dentro de estos casos yo lo haría desde luego la ciencia nuestra lo hace con los seres que considera sus animales una granja humana como decía salvador freisedo le duele le duele muchísimo y se acabó el experimento en el momento en donde el umbral de dolor el umbral de dolor pues es superior al que él puede soportar no recuerda absolutamente nada al día siguiente le tienen que internar del traumatismo que ha tenido a nivel interior a nivel cerebral a nivel de náuseas a nivel de estrés un estrés tan brutal al día siguiente no lo puedes aguantar no lo ha podido aguantar de algo se acuerda pero todavía está difuso ese sentimiento ese caso que ha tenido esa visita no lo puede aguantar todavía y por eso está mal se lo ha tenido que llevar al hospital le dan dos días de baja cosa que no te da cualquier médico con cualquier chorrada y con cualquier sueño además no estaba soñando le dan dos días de baja en los cuales no sale de su cama del susto que todavía tiene porque tiene pánico en todo el incidente un caso de libro impresionante mareos náuseas sé lo que son las náuseas he tenido pancreatitis y tú no tienes náuseas porque si él se tira 48 horas con náuseas yo con 10 horas me quería morir con el paso del tiempo el testigo va recordando como flashes efectivamente como si el subconsciente del ser humano nos permitiese llegar efectivamente a lo que nos pasó a lo que nos ocultaron porque estos seres consiguen membrar lo que es pues nuestra memoria básicamente para que no nos acordemos porque pueden volver a hacerlo ya estamos en seguimiento ellos ya tienen sus muestras estamos perfectamente controlados por ellos ya saben dónde estamos y en qué momento estamos y ojo y lo más impresionante es que bueno después de todo lo que ha dicho él se piensa que siempre ha estado en su cama pero no 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 estaba en en el objeto volador no identificado en donde se le estaba haciendo el experimento y efectivamente lo que pasa es que le habían recreado el entorno de confort a él para tratar de aplacar lo que serían sus nervios cosa que no hacen porque esta persona se pone de los nervios con todo lo que es la escena pero él se da cuenta porque hay un detalle que a ellos se les pasa y es la altura que parecería una auténtica tontería pero no no en ningún caso porque él nunca ha visto una perspectiva desde arriba él siempre duerme abajo pero lo que es toda la escena la vez desde la litera de arriba por muy pequeña que sea la altura ese detalle se les pasó o al menos a la hora de realizar la prueba era más fácil hacer ese experimento desde arriba y se elige ponerle desde arriba desde la litera de arriba lo que pasa es que este señor lo recuerda y sabe perfectamente que todo lo que vivió fue ni más ni menos que una simulación en donde había dos camillas que efectivamente pues una estaba a la misma altura que la camilla de arriba de su casa impresionante caso que me parece que es asombroso a la hora de estudiarlo y sobre todo lo que más me gusta de él es que haya tenido la sinceridad de decir con todo honor que para él es un alivio poder por fin contárselo a alguien eso es lo que más me gusta porque creo que la honradez que ha tenido a la hora de decirlo el valor que ha tenido quizá jugándosela ante otra nueva abducción en el futuro pues yo creo que eso es un ejemplo total para la sociedad para salir a la luz con respecto a lo que está ocurriendo que es injusto que es bochornoso con respecto a la raza humana en donde se nos utiliza para hacer experimentos nosotros también lo hacemos también hacemos pues infamias con la naturaleza pero es que ahora la naturaleza no se ha comido a nosotros hay otros seres que son muchísimo más poderosos que nos utilizan para lo que ellos necesiten igual que hacemos nosotros con los seres vivos que tenemos a mano ahora los que estamos a mano somos nosotros a partir de aquí os animo a que si os ha pasado algo parecido algún tipo de encuentro del tercer tipo del cuarto tipo pues me lo mandéis a mi correo electrónico y que pues lo veamos entre todos efectivamente y pues en un folio si es posible y así pues me lo puedo estudiar perfectamente y lo puedo exponer de una manera pues más concisa este señor lo ha hecho de una manera absolutamente perfecta me ha dado los detalles perfectos tal y como se tienen que hacer ordenados y además con un testimonio entendible también al respecto de sus sentimientos y sus emociones si os ha pasado pues pasármelo y lo mandármelo ahí tienes la dirección de correo electrónico y podemos estudiarlo entre todos si ha sido traumático os puedo ayudar a que veáis que hay más personas que le están les están le están ocurriendo estas cosas en en su vida y eso sí quedarnos tranquilos de que aunque sea traumático finalmente no llega a tener una influencia masiva en lo que es tu vida tú sigues viviendo ahora si los flashes van apareciendo con el paso de los días los meses e incluso los años te puedes ir acordando de una abducción poco a poco con flashes de memoria de decir pues efectivamente me pasó esto me pasó esto y ahora lo sé me he acordado y cada vez puedes ir completando pues más y más y más detalles de lo que te pasó si fue solamente una más detalles y si han sido varias pues efectivamente más y más detalles ahora eso sí si han sido más de una si son más de una por algo será quieren algo que tú tienes dentro de tu fenotipo dentro de tus nucleótidos que efectivamente algo buscan que han perdido el que busca algo es porque lo ha perdido de lógica pura y que evidentemente solamente tenemos los seres humanos apasionante programa por mi parte y la verdad es que he disfrutado muchísimo aunque sea terrible realmente lo que he contado pero realmente pues si le sirve a alguien de ayuda para quedarse tranquilo con respecto a que no pasa nada es así porque las personas que me reportan sus casos siguen viviendo sus vidas y siguen pudiendo tener pues una resistencia ante estos hechos y pueden avanzar perfectamente y pueden superarlo efectivamente no nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa tranquilos todos porque bueno se puede superar todo y no y no pasa nada y bueno pues eso que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas si queréis mandarme vuestros casos resumido por favor y nada muchísimas gracias cuidaros mucho y adiós gracias